Está golpeando Abre la puerta de tu corazón Está tocando Si quieres puedes tú abrir Él con ternura Te dice yo estoy a la puerta Y si le abrimos Cenaremos con él Y es que no sientes Que está ni el aire en su presencia Como les cuento De muchas aguas turbulentas Y al entrar en mí Solo me va de gozo Se humedecen mis ojos Y comienzo a llorar Llorando Somos templos y morales Apartados en santidad Para él Esperando su venida La añoramos día a día Para estar con él Porque nada de este mundo Se compara con lo hermoso Es sentirle a él Salomarle Y cantarle Para mí Para mí Está en el aire Una presencia muy hermosa Es poderosa Es poderosa Que no me puedo resistir Corre por mi interior Como lo dice la escritura Y al estallar Y al estallar Solo le puedo alabar Con esta entonesión Que nace dentro de mi alma Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Que solo pudo darme calma Y más allá de las estrellas Seguiremos Alabando por siempre Al Cordero de Dios De Dios Somos templos Somos templos y morales Apartados en santidad Para él Esperando su venida La añoramos día a día Para estar con él Porque nada de este mundo Se compara con lo hermoso De sentirle a él De sentirle a él Y alabarle Y cantarle A mi rey Porque nada de este mundo Se compara con lo hermoso De sentirle a él Y alabarle Y cantarle A mi rey A mi rey A mi rey A mi rey Gracias.